Música La luz al rey, la calanda a la luz, Tofite mogón, hecha un toto, to, aconía, Ofitarle la ley, hecha un más semió, Hecha un más semió, hecha un más semió. Parazú a yo, Omonealaguana con mamá que ni la vó, Parazú a yo, Eh, 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 eh Echudara Ponía la guana con mamá que miraba 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 Música 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 Bueno, estamos muy complacidos de tocar acá en Rose Una institución de la música en Chicago Y pues un poco lo que hemos hecho hasta ahora es introducir Una dinámica que proviene de la emoción y de la cultura africana Arrancamos con una oración o una convocatoria a una deidad importante Para los africanos y los descendientes del África Que se llama Echu Obdara Good evening, it's great to be here This is Pivo Marquez, like he said to you Venezuelan, living in Colombia And he wants you to know that they just finished playing an introductory piece Louder, okay, louder That was an introduction An African god called Euda Echu Obdara A prayer for Echu Obdara Who opens the way, opens paths They left Africa going through the desert of Sahel On their way to the Caribbean And that's the journey that we're going to take so far The first two pieces have taken you that far And now And the idea behind opening with that tune Is that it opens the path and the road Not just for us as musicians But for you also So that you can come with us on that journey I've been an Ifa priest for 16 years now And what I've been doing is mixing my religion with the music Seguimos compartiendo con ustedes Todo ese camino energético Y queremos continuar ahora mostrándole algo un poquito más orgánico We're going to continue on this energetic path And mixing it up now with something a little bit more organic Malembe Patupayabujeringe Malembe Patupayabujeringe Malembe Patupayabujeringe Okay, I need help of you all guys I need, but do you play the club in the time Please Yeah Let's do it again Yeah Let's do it again Let's do it again Malenbe, malenbe, malenbe nomás San Juan Guarico con boca de esa pelada Si San Juan supiera que tú eras tan bella Del cielo bajará a traerte una estrella San Juan Guarico con boca de esa pelada Si San Juan supiera que tú eras bonita Diría corriendo que eres muchachita Eso cantando San Juan Guarico con boca de esa pelada Si San Juan supiera que tú eras tan bella Del cielo bajará a traerte una estrella San Juan Guarico con boca de esa pelada Si San Juan bautista de mi corazón Del cielo bajará a traerte una estrella Hay San Juan bautista de mi corazón Yo tengo la culpa, tú tienes razón San Juan Guarico con boca de esa pelada 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 No tengo la piel Dona�uu la biblioteca San Juan guarico con boca de esa pelada San Juan guarico con voz San Juan guarico con boca de esa pelada ¡Gracias! 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 Amala ya mi pecho claro Y mi lengua relatora Hay para decirte cantando Porque mi pecho te añora Amala ya mi pecho claro Y mi lengua relatora, amala y a mi pecho claro Y mi lengua relatora, ay para decirte cantando Porque mi pecho te añora, amala y a mi pecho Para decirte cantando, porque mi pecho te añora Ay porque yo me voy mañana, porque el que tocaba se murió Porque yo me voy mañana, porque el que tocaba se murió Amala y a mi pecho claro, y mi lengua relatora Amala y a mi pecho claro, y mi lengua relatora Amala y a mi pecho claro, y mi lengua relatora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We also... I'm gonna say...